Hola gentesita, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tener un nuevo Mawa de nuestro prota reencarna en una persona muy poderosa supuestamente, pero no puede utilizar ni una de sus habilidades y esa persona tiene que cuidar una cárcel de todos los monstruos de ese mundo. Está muy interesante este Mawa, antes de continuar con este video me ayudaría muchísimo dejando su manito hacia arriba. Dicho eso, comenzamos con el video. Esta historia comienza en la ciudad de Plata, donde había muchos vendedores que gritaban una poción mágica recién salida de tarro, una poción blanqueadora, ¿quieres un cigarrillo señor? De pronto aparecen unos soldados donde dice, abran paso, abran paso, todos apártense. La gente al mirar eso pregunta, ¿atraparon un nuevo prisionero? Ellos comienzan a hablar, tantos guardias de escolta, algún bastardo extranjero debe haber eliminado de nuevo. Orejas puntiagudas y pupilas doradas, es un lobo creo. La gente dice, un hombre lobo, se dice que son capaces de doblar el acero, así que, ¿estará bien arrestar a semejante monstruo? No te preocupes, tenemos dos tesoros en Silver City. El monstruo escuchaba todo. Es más dura que el acero y la segunda, es una gran prisión hecha del mineral de Mithyrr. Prisión de Rosas está grabado con un círculo mágico que seguía el poder mágico, además del mismísimo Lord Aiden Agaroth como guardián. Una vez dentro, es imposible escapar. En la luna llena, alguien había escapado y sale. Está sumamente cansada y dice, Ah, escapando en la... Por fin lo he conseguido. Yo soy la princesa sangre, Ofelia. Aiden, eres un retrasado Gil y quieres encerrar a esta anciana. Esta es la vía de escape de la anciana. En términos de ingenio, todavía no hay rival para mí. Ofelia. Dos años, dos años enteros cavando. Ah, me doy las uñas y con razón lo cimiento. Esta presión de miércoles está mezclado con Mithyrr. Pero todo valió la pena. Mira esta luna llena. Este aire libre. Es la bienvenida a mi libertad. Vamos. De pronto aparece nuestro prota y dice, Aún no has llegado lejos y estás haciendo tanto ruido. ¿Tienes miedo de que no te encuentre? Ofelia rápidamente voltea y dice, Aiden. Nuestro prota le tomó una fotografía. Y dice, todavía te quedan. 98 años de prisión y ahora parece que volverá a aumentar. Ofelia le responde, Bastardo, ¿cómo te enteraste de que escapé? Nuestro prota le explica, Vamos, tú, un vampiro, necesitas ir al baño para nada, pero pasas dos horas en el baño todos los días. ¿No cavar un túnel para escapar, sino tomar un tentempié a medianoche? Ofelia no se lo creí, le grita, ¿Cómo te enteraste antes entonces? ¿Por qué esperar hasta ahora para atraparme? Nuestro prota le dice, Por supuesto, es para atrapar un ejemplo típico para la publicidad. La noble princesa de sangre ha elegido cavar un hoyo para escapar. Tengo que mostrar al resto de los prisioneros lo mal que te ves. Responde, Maldita sea, Parece que solo uno de nosotros quedará con vida hoy. Un guardián. Me atrapaste por error hace dos años y nunca volverá a suceder esta vez. De pronto alguien le toca atrás, ella voltea y dice, ¿Quién eres, Evanza? Ella era una genia de eliminación, con sangre sucia, se llamaba Evanza y dice, Aiden ordenó llevarte de vuelta. También alguien aparece con un águila, y era la gran bruja Dahlia, y dice, Escavar es muy lento, te he estado esperando durante mucho tiempo. Ofelia dice, Oh, ustedes son las personas más respetadas y poderosas de este continente. Aparece la negromante, Asena, y le pregunta, ¿Puedo quedarme con las cenizas que quedarán del vampiro? Ofelia estaba muy nerviosa y pregunta, ¿Qué significa esto sirviendo como un perro faldero para este hombre? Los cuatro unamos fuerza, Aiden ese bastardo debe ser eliminado, no anhelas la libertad, todos no le hacen caso. Nuestro prota le responde, No te molestes, firmaron un contrato conmigo, mejoró su trato en la prisión, a cambio me ayudará a mantener el orden en la prisión. Te lo preguntaré de nuevo, ¿Quieres volver obedientemente a la celda? ¿O quieres que te dé duro hasta casi eliminarte y arrojarte de vuelta a la celda? Ella grita, Yo, malito humano, ¿Crees que tengo tan poco amor propio como ellos? Sin libertad, prefiero ser eliminada, no subestimes la integridad de una princesa de sangre. Nuestro prota le vuelve a advertir, Si te atreves a hacerlo, después de atraparte, esta vez te ataré a una cruz, te meteré ajo en la boca, y te arrojaré al sol por un día. Ophelia al escuchar eso, comienza a sentirse intimidada, rápidamente cambia su apariencia y dice, Señor guardián, Yo solo salí a mirar la luna, ¿Por qué me amenazas así? Nuestro prota le señala, Vuelve como saliste, No me obligues a echarte agua bendita, Y, Oh, Nuestro prota comienza a contar cómo llegó ahí, Aiden Gorrod, Uno de los hombres más famosos y poderosos del continente, Tirador, Maestro, Espadachín, Genio de la magia, La lista de títulos es interminable, Su solo nombre es suficiente para hacer temblar a los herejes, Desafortunadamente no lo soy, El verdadero Aiden está eliminado, Fui convocado a su cuerpo, Cuidas habilidades y experiencia no conocía, Afortunadamente solía ser guardia de la prisión, Así que conozco el flujo de trabajo, Y es fácil pretender ser el director, Pero, Este es el lugar más peligroso de todo el continente, Con las prisioneras más viciosas y despiadadas, Hay orcos, Demonios que decían, Si aún tuviera mi látigo, Te habría golpeado hasta la eliminación, Aiden, Las negromantes, Descendientes dragón que me preguntaban, ¿Por qué vuelve a visitarnos el jefe de la prisión? ¿No estás satisfecho? Las sucubas también gritaban, Señora Aiden, Te extraño mucho, Entra y siéntate, Incluso criaturas indescriptibles, Que hablaban raro y decían, Aiden, Hijo de fruta, Ven y recibe un lapazo de mí, Nuestro prota le da la orden al guardián, Y dice, Apaga las luces, Lo peor es, Aiden, El nombre de Garroth, Ya no es suficiente para mantener a raya a los prisioneros de aquí, Mientras que pasa por la celda, Una menusa me dice, Estás fingiendo chico, Ya no eres el todo poderoso Aiden Garroth, Mi veneno de serpiente fue inyectado en tu cuerpo durante la batalla de hace 3 años, Ahora solo eres un perdedor que necesita ayuda para ir al baño, Todos los prisioneros gritaban, Ja, 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 Ya he visto durante mucho tiempo lo débil que es, Incluso si nos revelamos, Él no tiene poder para resistir, Los guardias le decían, Silencio, Cállense, No hombre bestia grita, Estás al límite de tus fuerzas, ¿Verdad? Lo director, Deja ver cuán fuerte te queda, Nuestro prota le dice, Silencio, Levanta su mano, Y sale una luz bien fuerte, Todos gritaban, Ah, Mis ojos, Los presos también tienen derechos, Humanos, Quiero denunciarte, Solo bromeaba director, Nuestro prota, No tengo un sistema trampa como todos, Y no tengo un gran talento, Durante dos meses me olvidé de dormir y comer, Y solo aprendí el hechizo de destello más básico, Que es equivalente a una bomba de destello, Una vez que los prisioneros escaparan, Definitivamente sería hecho pedazos, Necesito encontrar el camino de vuelta, Lo antes posible, Aquí hay todo tipo de gente extraña, Así que quizás pueda conseguir alguna pista de ellos, Y dicen, Encierran en aislamiento a los presos conflictivos, Pero por favor, No envíes más prisioneros, Nuestro prota sale, De pronto dos guardias caen, Los otros guardias dicen, No se muevan, No seas Gil, Le comienzan a decir a nuestro prota, Director, Esta es la nueva prisionera, Esta chica lobo, No es una buena chica, Vigílala, La prisionera gritaba, Malditos sean todos, Nuestro prota, Yo y mi gran boca, Nuestro prota se acerca, Y el guardia le da un folleto, Y dice, Verónica, La mujer lobo, Antiguo miembro de la policía, Montada de Silver City, Al investigar el caso, De 20, Vino falsificado, Fue impulsivo, Y disparó, Y eliminó al dueño del bar, Las pruebas eran suficientes, Por lo que fue condenada, A la eliminación, Y será eliminada, Un mes después, Otra persona que estaba ahí, Le dice, Guardián, La inyección deseante, Está completa, Nuestro prota responde, Llévala al vestuario, El guardia dice, Entonces no lo molestamos más, Hermanos, Disipamos en el acto, Nuestro prota, Al mirar que los guardias se van, Dice, El capitán Rossi se queda, Solicité el mes pasado, Para un bloque, De celas adicional, No había ninguna respuesta, De la parte superior, Muchas de las celas, Están ahora abarrotadas, Con varios presos, Al mismo tiempo, Por lo que existe, El riesgo, De que se produzca, Un motín, Oh, ¿Cuántos años, Ha sido Lord, Hay del director, No ha entendido, Las dificultades, En la parte superior, El capitán Rossi le responde, Hay más de mil presos, En Rossi prisión, Y la tarifa, De mantenimiento anual, Es suficiente, Para alimentar, Los barrios marginales, Durante 100 años, Además, Los prisioneros, De diferentes razas, Pueden vivir fácilmente, Miles de años, ¿Cuándo terminará, Este pozo sin fondo? Nuestro prota, Responde, No entiendo, ¿Tiene esto algo que ver conmigo? El capitán responde, Nuevamente, Vamos, Que no soy tan culto, Como los de arriba, Así que te lo diré, Sin los dedos, Y si, Un grupo de presos extranjeros, Hubiera muerto en prisión, Sin motivo aparente, De hecho, Sería una alegría para todos, Laura y Den, De haber notado, El desfile en la ciudad, Durante el día, La gente gritaba, Expulsión de los extranjeros, Esta es nuestra tierra humana, En cualquier caso, La raza extranjera, Nos ayudó a recuperar la tierra, Así que no podremos, Eliminarlos a todos, ¿De qué estás hablando? Los extranjeros son un puñado, De chupa media, Si no se van, Siempre seremos pobres, ¿Cómo es posible que íbamos, En tal miseria mientras los extranjeros, Son alimentados y vestidos en prisión, La prisión de las rosas, Es la fortaleza de los extranjeros, Y Aiden es atán, El capitán dice, El conflicto entre humanos, Y razas extranjeras, Se está intensificando, Y la división y la confrontación, Son la tendencia general, También se está debatiendo, La demolición, O no de los niveles superiores, De la prisión de las rosas, Y los elevadísimos costes, De mantenimiento, No son una carga menor, Si el maestro Aiden, No hace algún movimiento, A tiempo para expresar su posición, El final será feo, Nuestro prota de escuchar eso, Dice entonces, Para calmar la opinión pública, Como guardián de la prisión, ¿Tengo que encontrar una manera, De eliminar a los prisioneros, En la prisión? No creo que sea apropiado, Y capitán pregunta, ¿Qué otra opción hay, Señor Aiden, Renunciar y marcharse, Con vigor juvenil? No lo olvides, Tú eres quien capturó, A más de mil prisioneros, En esta prisión, Y has formado un vínculo, Con la raza extranjera, Tengo la amabilidad, De darle un recordatorio, Todavía hay muchas personas, En los pisos superiores, Que quieren quedarse, Con la prisión Rose, Como mi maestro, El concejal Anthony, Mientras elimine a un prisionero, Para aliviar la prisión, De la opinión pública, Hará todo lo posible, Para mantener la prisión, ¿No es Verónica, La mujer lobo, El mejor candidato, En este momento? Ya estaba condenada, A la eliminación, De todos modos, Así que eliminarla, No sería una carga, Para tu débil corazón, Extranjero, Se refiere a otras razas, De los humanos, Durante un breve periodo, Los humanos y los extranjeros, Trabajaron juntos, Para luchar contra un enemigo común, Y como recompensa, Las razas alienígenas, Que participaron en la guerra, Tienen los mismos derechos, De ciudadanía, En tierras humanas, Ahora, Ya no hay más guerreros, Hambre, Pobreza, Desempleo, La gente necesita una salida, Los nobles dirigen, En secreto la fuente, Todo esto a los extranjeros, Son como la clase dominante, De este mundo, Nadie se atreve a ofenderlos, Incluyéndome a mí, Así que, Me comprometí, En un mundo así, Todavía comportarse, Eticamente, Es una tontería, Adelantar la fecha de eliminación, De un prisionero, Condenado a la eliminación, Y es la opción más misericordiosa, Nuestro prota, Seguía caminando, Y estaba frente, Y le dice, No hay más celdas vacías, Para la mujer lobo, Tenemos que conseguir, Una habitación doble, Nuestro prota le pregunta, ¿Quién crees que es el adecuado, Franda? Ella le responde, La mayoría de las celdas, Ya están llenas, Con dos personas, Tengo que pensar, Correcto, Parece que solo hay una persona, Encerrada, En la habitación del sucubo, Nuestro prota le pregunta, Sucubo, Ella no es, La sucubo dice, Está preparando un lugar, Para dormir esta noche, Señor Aiden, Ven a mi habitación, Mi cama es bastante grande, Nuestro prota le pregunta, Prisionero, 3307, Sucubo, Feiba, ¿No saliste de la cárcel anterior? Ella se pone nerviosa, Y Franda dice, Ella no cambió su naturaleza, Y organizó en secreto, Autosucubo, Para que hicieran su trabajo, Como resultado, Una gran cantidad de hombres, Fueron enviados al hospital, A una falta de energía, Nuestro prota le señala y grita, ¿Cómo es que está acentuado, La redada de cosas para mayores? Feiba moviendo su cola, Dice, Ups, Simplemente cometieron un pequeño error, De hecho, Dijeron que yo era, Un delincuente, Reincidente, Y me sentenciaron, A un año completo, Lo que excedió la puntuación, ¿Puede Lord Aiden encontrar, Una manera, De reducir mi sentencia? Por ejemplo, Estoy dispuesta, A hacer cualquier cosa, Para hacerte feliz, Si te quedas en mi habitación, Esta noche, Nuestro prota, ¿Eh? ¿Estás realmente preparada? Ella le dice, Sí, Soy muy buena, Y le meten a la hombre lobo, Y le dicen, Muy bien, Terminemos, La sucuba, Mira eso, Dice, Espera, ¿Quién es ella? Nuestro prota le dice, Esta es la nueva compañera de cuarto para ti, Recuerde llamar a la previsión de inmediato, Si encuentra algo anormal, La sucuba le dice, Que eso no está bien, Ha malinterpretado algo, Señor Aiden, Nuestro prota habla, Doctor, ¿Está listo el sedante para mañana? El doctor le responde, Los preparamos ahora, Señor, Nuestro prota sigue hablando, Olvídalo, Y es hora de salir del trabajo, Algunos de ustedes son viejos, Y otros son jóvenes, Déjame a mí este asunto trivial, Y vuelva a pasar tiempo con tu familia, Ellos responden, Gracias Héctor, Entonces volveremos primero, Nuestro prota se va a otro lado, Y piensa, Hoy hay luna llena, ¿Cómo puede un sedante contener a un hombre lobo, Bajo la luna llena? De pronto, Ella se levanta, La sucuba dice, Hermana, Mo, Escúchame, Alguien en realidad podría ser, La del costal le dice, Cállate, ¿Qué ahora crees que es? Nuestro prota sigue haciendo el sedante, Y piensa, Cometí el error de aceptar la pena de eliminación, La sucuba se da cuenta, Que el hombre lobo se acercaba a ella, Y grita, Mamá, ¿Tú qué quieres hacer? Al día siguiente, Fernanda comienza a decir a nuestro prota, La tigresa, Pilipa, De la habitación, Ah, Pidió un cepillo de pelo, Diciendo que era para refinar pieles, En diferentes estaciones, Nuestro prota ha probado, Y sigue hablando, Caterine, En la habitación, Se pidió, Una daga, Diciendo que era para alejar los malos espíritus, Nuestro prota escuchar eso, Le dice, De negado, Dile que no trate a los guardias de la prisión como giles, Freda le responde, La sucubo feiva, De la celda 3, Se solicitó la absolución, Y dijo que lo agradecería, De manera especial, Nuestro prota le responde, De negado, Dile que si presenta, Una solicitud similar, Y espere el confinamiento, En otro lado, El doctor estaba corriendo, Toda la gente decía, Buenos días doctor, ¿Por qué corres tan rápido? Él gritaba, Con permiso, Algo mal está ocurriendo, Abre la puerta, Algo va mal director, Esta mañana, Me he despertado, Y he recordado, Que había luna llena, El sedante, Es demasiado débil, Se necesitaría, Al menos 10 veces más, Para mantenerla dormida, Los hombres lobo, En luna llena, Están sedientos, De sangre, El sucubo puede estar en peligro, Haz que lo compruebe, Nuestro prota se levanta, Y le muestra al doctor, Donde el sucubo decía, Buena hermana, ¿Cómo te llamas? No seas tan fría, Al menos ahora, Somos compañía de habitación, ¿No? Una guardia que estaba ahí, Le grita, Ah, King Shen, Póngase en fila, 10 minutos de tiempo, De baño, Por persona, No se permite, El tiempo de espera, El doctor al mirar eso, Le pregunta, ¿Cómo puede ser? No hay nada malo, Con el sucubo, Y parecen estar en buenos términos, Nuestro prota le responde, He estado de guardia toda la noche, Y no ha pasado nada, ¿Cómo describirlo? Esta mujer lobo, Era tan frágil y ágil, Incluso las camas, Estaban bien dobladas, El doctor dice, Nunca he visto, Un prisionero tan bien portado, Pero el veredicto, En realidad decía, Que ella era una loca, Sedienta de sangre, Podría ser que, Se da cuenta que el hombre lobo, Miraba arriba, El doctor al darse cuenta de eso, Le dice, La estatua de Valle, Si, No hay duda, Solo hay una razón, Por lo que no hay ver ser, Es una mujer lobo, Sedienta de sangre, Nuestro prota pregunta, Un hombre lobo sediento de sangre, Nunca he oído hablar de él, ¿Es una subespecie de hombre lobo? No, Cabe decir que, No son hombres lobo, Que tiene una relación especial, Con los humanos, Hace 100 años, Los humanos y los hombres lobo, Fueron asediados, Por demonios, En el castillo, Durante varios meses, Quedándose sin municiones, Y alimentos, Aunque eran aliados, Ambos bandos, Desconfiaban, El uno del otro, Porque están demasiado hambrientos, Los humanos, Tienen miedo, De ser devorados, Por los hombres lobo, Y los hombres lobo, También tienen miedo, De ser atacados, Por los humanos, La atmósfera, Asfixiante, Era tal, Que la guerra civil, Podría estallar, En cualquier momento, En tal coyuntura, El jefe humano, Lord Valle, Eliminó a su propio caballo, De guerra, Para que se lo comieran, Los lobos, Incluso se ofreció, A darle al niño, Que había sido eliminado, Este movimiento, Conmocionó mucho, Los hombres lobo, Y la crisis, De las luchas internas, Se resolvió posteriormente, Tras la fuga, El este grupo, De hombres lobo, Adoptó el título, De hombre lobo, Del juramento de sangre, Y gradualmente, Se separaron, Del grupo de hombres lobo, Y siguieron a la raza humana, En el norte, Y el sur, Hasta que la raza humana, Completó la restauración del país, Para integrarse en la raza humana, Han creado una forma, Extremadamente perversa, De automutilación, Para superar la rabia, De la luna llena, Justo después de la paz, El llenamiento, Excluir a los extranjeros, Se hizo más fuerte, Los hombres lobo, Sedientos de sangre, Ya son bastante raros, El doctor grita, Esto no está bien, Director, Será un error, Imponer la pena de muerte, Un hombre lobo, Con un juramento de sangre, Han elegido controlar, Su naturaleza animal, De una forma, Extremadamente dolorosa, Solo para encajar, Con los humanos, Quiero decir, Ha habido casos, De hombres lobo, Sedientos de sangre, Que han muerto, A golpes, A manos de humanos, Que ni siquiera, Se defendieron, Como podrían eliminar, Alguien en esta situación, Nuestro proto no dice nada, Justo ahí, Viene una guardia, Y dice, No es bueno guardián, Prisioneros están peleando, En el baño, Esa mujer lobo, Se ha vuelto loca, Nuestro proto saca un arma, Y dice, Parece que no es una mujer lobo, Sedientos de sangre, Comienza a tocar los pitos, Los guardias le gritan, Vuelven a tu celda, No hagas escándalo, La parte delantera, De abajo, Y la parte trasera, No se ve, Hay que chupo, Por todas partes, Vaya paliza, Lo golpearon así, A la primera de cambio, Extraño, No te llevaste bien, Con esas huevos, Hace un momento, Una cosa en la superficie, Otra entre bastidores, Que siniestro, La del izquierda, Era pirata, Ana, Y dice, Estaba solo en la ducha, Y esta so, Se volvió loca, De repente, El de derecha, La droga de caballos, Caterine, Y dice, El director, Debe hacernos justicia, Nuestro prota le dice, Dime, ¿Por qué golpeasteis a las damas? Caterine, Grita bien fuerte, No hace falta decir, Que los extraterrestres, Pueden hacer cualquier cosa, Cuando se vuelven locos, Guardián, Date presa y cuélgala, Es una mujer lobo, Sedienta de sangre, Podría incluso añadirnos, En su comida, Un día que tenga hambre, Cuídense, Compañada de prisión, La demás gritaba, Cierto, Nuestra magia está sellada, Y los hombres lobos, No pueden resistirse, Cuando enloquecen, Saldré de la cárcel, En unos días, No quiero morir en esta prisión, Si no nos da una respuesta director, Tendremos que hacerlo nosotros primero, Nuestro prota escuchaba, Los guardias que estaban ahí, Le dice, Silencio, ¿Quieren ser azotados? Eres un gaster, Y quieres hacerte pasar, Por mensajero de la justicia, Nuestro prota le dice, Prisionero, 3308, Prisión de las rosas, Es extremadamente estricto, Con el comportamiento, De sus reclusos, Un pequeño desliz aquí, Y los ciudadanos, De silver city, Se enfrentarán, A la extinción, Aplicaré para adelantar, Tu fecha de ejecución, ¿Algo que agregar? Y él le responde, Aiden Garrov, La leyenda de la inquisición, No era más que esto, He pensado en esta pregunta, Durante mucho tiempo, ¿Por qué nunca tuve la oportunidad, De hablar en mi defensa? ¿Por qué todos piensan, Que soy una asesina? ¿Por qué crees, En conjecturas fabricadas? Me lo imaginaba, Así que ustedes, Solo quieren que muera, Siendo ese el caso, ¿Por qué perder el tiempo, Explicándolo, Dispara? Las dos chicas gritaban, Elimínala, Elimínala, Nuestro prota se recuerda, Lo que dijo el capitán, No es esta mujer lobo, La mejor candidata, En este momento, Elimínala, Y conservarás tu trabajo, Todos gritaban, Elimínala, Elimínala, Y se recuerda, Lo que el doctor dijo, Hay casos de hombres lobos, Sedientos de sangre, Que fueron golpeados, Hasta la muerte por humanos, Y no se defendieron, ¿Cómo puede eliminar a alguien, Haciendo así? Nuestro prota comienza a rastear, Y se sigue recordando, Llegué aquí, Por accidente, Elimí a un prisionero inocente, Si tuviera la oportunidad, De vivir de nuevo, El celular le decía, Señor cálmese señor, Nuestro prota para, Y dice, Los hechizos no están claros, Por el momento, Hoy no es tan fácil morir, Tráemela a la sala de interrogatorios, Nuestro prota le interroga, Y ella dice, Cuando entré en el baño, Había una discusión dentro, Las dos prisioneras, Acorralaron a la sucubo, Como amenazándola, Nuestro prota pregunta, Entonces, ¿Te apresuraste, Y las golpeaste? Ella dice, Vi que estaba sola, Y interviene, Nuestro prota, Entiendo, Cuando sucubo despierte, Escucharé su testimonio, Haré el juicio final, Hasta entonces, Regresa a tu celda, Y dice, Guardia, La hombre loba, Le escuché eso, Y dice, Espera, Guardia, Me pediste que hablara, A solas por algo más, Que este asunto, ¿Verdad? Escucharme explicar, Realmente no eliminé a nadie, Pero todas las pruebas, Y testimonios, Apuntan hacia mí, Nuestro prota dice, He leído el expediente, Y cómo crees, Que hay un problema con él, Podemos confrontarlo, ¿Qué hiciste el día del crimen? Ella dice, Ese, Ese día, Acababa de arrestar, A un traficante, Que vendía vino falso, Su esposa vino, A la comisaría, A protestar, A lo cual, No le presté mucha atención, Pero por la noche, La encontraron eliminada, De un tiro en la espalda, Ella estaba eliminada, En su propia taberna, No eliminado a nadie, Y mucho menos dispararía, A alguien, Ni siquiera sé, Cuando ella fue eliminada, Nuestro prota dice, Pero tu arma, Le faltaba un cartucho, Durante la inspección, Si no disparaste tú, Entonces, ¿Quién tocó tu arma? ¿Le has prestado tu arma? ¿Alguien más? Nuestro prota le dice, Nadie ha tocado mi arma, La gente de Silver City, No está dispuesta, A entamblar amistad, Conmigo, Es imposible, Que alguien, Me pida prestado mi arma, Nuestro prota entonces, Habla, En el momento, En que la víctima, Fue eliminada, ¿Quién estaba contigo? Él puede proporcionar, Una coartada, Ella le responde, Nadie, Fui a presentar, Mis respetos a un amigo, El cementerio, De los extranjeros, Está muy deteriorado, Y no había, Ningún encargado, Nuestro prota le dice, Así no puedes probar, Tu inocencia en absoluto, Y al escuchar eso, Dice, Tengo algo, Que lo puede probar, Y eso es mi carácter, Empecé como policía, En un pequeño pueblo, Y trabajé durante, Todo el camino, Para luego hacer ascendida, La policía montada, De Silver City, Tengo una buena reputación, Entre los aldeanos, He arrestado, A dos líderes de sectas, Por sacrificios humanos, He luchado, Con un monstruo, A nivel de desastre natural, En el cual, Cientos de personas, Sobrevivieron, Puedes preguntarles a ellos, Nuestro prota dice, Eso no prueba, Que no hayas eliminado a alguien, No se trata de cuánta gente salva, Sino de la idea de eliminar, Y piensa en todos los demás detalles, Si no puedes superar este obstáculo, Olvídate de ser libre, Y le dice, Prisionera, 3308, Verónica, Ahí a todo nerviosa habla, Yo salvé a tanta gente, Pero no puedo salvarme a mí misma, Nuestro prota dice, Guardias, Llévenla de vuelta a su celda, Aparece un guardia, Y le dice, Guardia, La sucuba está despierta, Nuestro prota le mira y dice, Todavía está en la enfermería, Voy a ir allí, Aparece la sucubo, Megan, ¿Por qué te encargaste, Debe traer al prisionero aquí? La sucuba dice, Que ella dijo que no me verás, Megan le pregunta, No le conozco, Guardián, Seguramente usted la buscará, Para obtener información, Ustedes hablen primero, Llámame cuando hayas terminado, Al cerrar la puerta, Saca su plata, Y dice, Efectivamente, Esta sucuba es bastante rica, La sucuba le dice, Estoy aquí para dejar clara una cosa, Verónica es inocente, Como todos sabemos, Soy un famoso emprendedor, Y hallazador de Silver City, Pero esas dos nuevas prisioneras, Caterina, La ladrona de caballo, Y Anne, La pirata, Me chantajearon en el baño, Yo pensé que iba a ser eliminada, Afortunadamente, Llegó Verónica, Golpeó a Anne, Con la otra mano empujó, Y tiró a Caterina al suelo, Esas dos personas no podían levantarse, Nuestro prota le pregunta, Entonces, ¿Por qué te desmayaste? Ella, Ah, No presté atención, Cuando salí corriendo, Y pese a una vara de jabón, Y luego no recuerdo nada más, Nuestro prota le dice, Así que eso fue lo que pasó, La sucuba grita, Más que ese guardián, Creo que Verónica fue acusada falsamente, De ir a la cárcel, Los sucubos tienen la habilidad especial, De espiar los sueños de una persona, Mientras duerme, Anoche entré en su mundo de sueños, Esta persona estaba a punto de colapsar, En la desesperación, Escuchó su confesión, Obviamente fue acusada falsamente, Si no me crees, Ven a mi celda por la noche, Compruebelo a usted mismo, Nuestro prota le pregunta, ¿Cómo puede estar seguro, De que no manipulará su sueño? El crimen de Verónica, No depende de mí, Así que sal, Si no tienes más, Nada que decir, La sucuba le grita, ¿Vas a hacer daño a una persona inocente? Nuestro prota voltea, Comienza a recordar de alguien, Donde decía, Yo moriré en paz, Pero tu oficial, Morirás arrepentido, Porque eliminaste a un hombre inocente, No tendrás paz, Por el resto de tu vida, Lo siento por ti, Nuestro prota le grita, Fuera, Megan, Lleva al prisionero de vuelta a la celda, La sucuba gritaba, Espera, Aidan, El guardián, Es la encarnación de la justicia, ¿Cuándo se volvió Tangil, El hombre que me gusta, Pague mucho dinero, Para estar en tu prisión, Megan le agarra y dice, Vamos, Vamos, ¿Y era hora? Nuestro prota se quita su sombrero, Y comienza a temblar, Se sentía demasiado mal, Al día siguiente, Revisa el expediente, Y dice, ¿Qué opinas, Frenda? Ella le responde, El juez creyó, Que la prisionera Verónica, Que estaba fuera de control, Y eliminó a la propietaria del hotel, En un ataque de ira, Pero en la mayoría de los casos, De heridas de hombre lobo, Los hombres lobo atacan, Con sus propias manos, Desnudas, Y rara vez disparan, Aunque algo sospechosa, La prisionera Verónica, Es una policía montada, También tiene sentido, Conservar el tabú, Subconsciente, Sacar un arma, Y disparar, En un estado de ira, Nuestro prota dice, Frenda, Descubriste, Las dudas después de leer, Solo unas pocas líneas, Y cuanto más miras hacia atrás, Más extraño se vuelve el caso, Frenda le dice, Guardián, ¿Qué diablos tiene ella? ¿Merece la pena llegar tan lejos? Nuestro prota se para y dice, Eliminar a una persona que es inocente, Es una sensación, Que es muy horrible, En la noche, La sucuba estaba viendo un libro, Y ella, Ja, 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 Is, is, De pronto, Al costar de la sala le dice, Maldita sucuba, No has ruido tan repugnante, Ya no puedo dormir, Y ella le responde, Sigo siendo joven incitada, ¿Y qué? Cállate, Monstruo milenario, Menopausico, De pronto, Alguien le toca, Ella voltea, Se asusta y se preguntaba, ¿Estoy soñando? ¿Te quiere agarrar a nuestro prota? Él rápidamente le dice, Detente, Estoy aquí para hacer negocios, ¿No quieres probar la inocencia de la mujer lobo? Ella, Ja, ja, Nuestro prota le dice, Ya lo sabes, Quítame las piernas de encima, La sucuba dice, Ahora es el momento perfecto, Para aprovechar su mente y su consciencia, Verónica está sedada, Y profundamente dormida, Dice, ¿Te has ofrecido ayudar a alguien? Eso es bastante raro, Ella le responde, No piensas que no soy tan malo, ¿No? Verónica me ayuda una vez, Y soy una persona de honor, ¿Estás listo señor Aiden? Nuestro prota le pregunta, ¿No manipulaste su mente, Su consciente, ¿Verdad? Ella le dice, No te preocupes, No soy tan capaz, Nuestro prota comienza a entrar a su mente, Y mira un hombre que estaba eliminando, Habría hombres lobo, Ella de niña decía, Luchen, ¿Por qué tenemos que morir uno a uno? Los hombres lobos le respondían, Como somos lobos de sangre, No haremos daño a los humanos, Y cumplimos nuestras promesas, Ella grita bien fuerte, Ayúdeme, Que alguien me ayude, Que alguien nos ayude, De pronto alguien le agarra la mano, Y le pregunta, ¿Cómo podría alguien volverse loco, Cazando hombres lobos, ¿Por qué? Tenga la seguridad de que nuestro parlamento humano, Definitivamente jugará al asesino, Ella grita, Gracias señor, De pronto, Pero es a ti, A quien tenemos que juzgar, ¿Por qué eliminaste a un ser humano inocente? Ella respondía, Que yo no lo hice, Los jueces le gritaban, Debes haber guardado rencor, Por el asesinato, De los miembros de tu clan, Y te has vengado, Masacrando a humanos, Si recibo un castigo más leve, Definitivamente habrá mayores consecuencias, En el futuro, Verónica le gritaba, Yo no lo hice, No eliminaba a nadie, Todos gritaban, Pena de eliminación, Pena de eliminación, El lobo no se puede quedar, Que sea pena de eliminación, Verónica no aguantaba más, Y grita, ¿Por qué? ¿Por qué no me creen? Nuestro prota levanta su mano, Y trata de regresar, La sucubo le dice, Los atibajos emocionales de Verónica, Son cada vez más intensos, Parece que pronto se despertará, Nuestro prota le dice, El caso es más profundo, De lo que pensaba, Sucubo le pregunta, ¿Es tan grave? ¿Es difícil responder, Por un prisionero, Con el nombre de Aidan Garroth? Nuestro prota dice, Creo que no eres consciente, Del poder de sus oponentes, Que pueden manipular, Incluso a los jueces, Si quieres ayudarla, A darle la vuelta, No puedes hacerlo, A menos que los muertos, Puedan hablar, Al escuchar eso, Se recuerda de algo, Dice, Los muertos hablan, Hacen a la negromante, Esto podría ser posible, Alguien aparece, Dice, Bienvenido concejal, Anthony, A la prisión de las rosas, Nuestro prota piensa, Concejal Anthony, ¿Qué hace aquí, A estas horas? Nuestro prota se dirige hacia allá, Y le dice, No debería estar aquí, Señor Anthony, El concejal llegando a la cárcel, En mitad de la noche, Podría dar lugar, A especulaciones injustificadas, El concejal le responde, Está bien, Que cuides tus plumas, Pero no salpiques, A los demás, Señor Aidan, Nuestro prota pregunta, ¿A qué te refieres? Anthony le responde, Si eliminas a un preso condenado, Persuadiré al parlamento, Para mantener la prisión, No te lo dijo el capitán Rosé, Pero escuché, Que estás ayudando, A caminales condenados a muerte, Investigar su caso recientemente, Nuestro prota dice, Oh, Que bien informado está, ¿Cómo sabía Lord Anthony, Que estaba investigando el caso? Anthony le dice, El peridíoco, De Silver City, Es mi activo, Así que si quiero desenterrar, Algo todavía puedo hacerlo, Eche un vistazo, A los periódicos, De estos días, Lord Aiden, La veste indomable, El hombre lóbulo, Utaliza de viento, De sangre, Ha sido detenido, Estaba dirigido, Por un legendario, Ex alto inquisidor, Aidan Garroth, Que vivía en Silver City, Eso es en lo que he estado trabajando, Y ya sabes, Lo que estoy tratando, De transmitir, ¿Verdad? El antiguo héroe, Cortó al demonio, Con sus manos, Y se ha declarado, La justicia, Te convertirás en un héroe, En los corazones, De los ciudadanos, Y el parlamento, Tendrá que pensar, En mantener las prisiones, Pero, ¿Qué haces investigando el caso? ¿Cuestionas la decisión del juez? Nuestro pata le dice, El juez no debería haber llegado, A una conclusión tan pronto, Hay muchas lagunas, En el caso de Verónica, Antonio le grita, Señor Aiden, Es una cuestión de error, De juicio, Le estás dando, Una bofetada al juez, Este grupo de jueces, Que también son, Viembros del parlamento, Definitivamente tendrá, Aversión hacia usted, Y la prisión, Como resultado, Será mucho más difícil, Mantener la prisión, No te estoy deteniendo, De hacer justicia, Pero ahora no es el momento, El objetivo ahora, Es poner de nuevo, En el pedestal, Piénsalo, Cuando vuelvas a convertirte, En el héroe, Tendrás una gran popularidad, Con los ciudadanos, ¿No sería mejor, Participar en la decisión, Del caso en ese momento? Nunca faltan injusticias, En Silver City, Y tienes todas las oportunidades, Para brillar, Pero ahora, Tienes que tener, Paciencia, ¿Entiendes? Bueno gente, Por el momento, Lo voy a dejar aquí, Díganme en los comentarios, Si quieren la parte 2, De este manwa, Está interesante, Cada vez se pone más bueno, Vamos a ver, Cómo resuelve, El caso, De la hombre lobo, Dicho eso, Si tú eres nuevo, Te invito a suscribirte al canal, Y activar la campanita, Notificaciones, Para que te notifique, Cada vez que yo suba un video, Ahora sí, Me despido, Hasta mañana, Chau chau, Chau chau,